La intención de participar en dos de los torneos más importantes en nivel nacional por parte de Corpo Caña es evidente, con la invitación a dos equipos del municipio de Aguachica, para que este sábado los muchachos de nuestra región se foguen en la cancha de la primavera. Para conformar los dos oncenos que sean competitivos se viene haciendo convocatoria a los jóvenes de Ocaña y esta región del país. Esta es una convocatoria que se está haciendo abierta hacia todas las escuelas, la convocatoria este año es 2002, 2001, 2000 para el tema de sub-20, para el tema de sub-17 que es lo que yo más me meto, que es liga, es 2003, 2004, 2002, o sea que los jugadores que no queden en la sub-20 tienen chance en la jugar liga, torneo liga departamental. Hasta el 29 de este mes hay plazo para inscribir, el campeonato empieza a finales de abril, las convocatorias son abiertas, pueden ser de Felibre, de Cambry, de formadores para todo, que tengan la capacidad y la técnica para estar en una sub-20 o en una sub-17, bienvenidos sean a la cancha de la primavera, de lunes a viernes en las mañanas, de 7 y media a 10. Este sábado en la cancha de la primavera el partido preliminar es a las 2 y 30 de la tarde en la categoría sub-17 y a las 4 y 30 el encuentro entre Corpo Caña sub-20 y Agua Chica Primera C.